Estamos haciendo a lo largo de esta última jornada hablando con las organizaciones sociales que se han acercado hasta nuestra ciudad de La Plata y en este caso desde el estero Bueno, los voy a presentar y que ellos mismos se presenten y qué hacen por estos lados ¿Cómo les va? Bueno, mi nombre es Daniela Javier Leizamon Soy de Loreto, Santiago del Estero y hemos venido como parte de la diplomatura en Agricultura Familiar y Desarrollo Territorial a compartir las experiencias de trabajo que nosotros venimos realizando en la zona ¿A qué universidad perteneces la diplomatura? Santiago del Estero ¿En la ciudad de San Luis? Sí, bueno, mi nombre es Daniela Javier Leizamon Soy de Atamisqui, Santiago del Estero es un campo rural y también me dedico a lo que es trabajar con las organizaciones, con cooperativas soy técnico en la economía social también participo de la diplomatura y, bueno, a visibilizar nuestros problemas y tratar de cambiar un poco todos los días trabajando para eso así que contento de estar aquí Bueno, ¿podrían decirnos brevemente qué acciones están emprendiendo en esa zona junto con las comunidades rurales? La diplomatura nuestra tiene la particularidad de que los alumnos son campesinos, productores hay técnicos, somos todos de diferentes lugares, de diferentes ciudades de Santiago del Estero, Jujuy, Salta y Catamarca venimos trabajando en todas las problemáticas que generan el campo los propios problemas que tenemos, qué hay en nuestro territorio con qué contamos, con qué no y venimos analizando toda la parte política, institucional cómo llegar mejor al productor cómo buscar los proyectos, en gestionar los proyectos de todo ese trabajo que hemos realizado han salido cuatro cuestiones transversales a todos que son la problemática de la escasez del agua el turismo rural como una salida como una nueva forma de generar recursos para los campesinos y la generación de jóvenes que es también encontrarle una propuesta para el arraigo cómo hacer para que los jóvenes se interesen por quedarse en el campo por trabajar en el campo y que a su vez eso les sea rentable pero también se sientan satisfechos con lo que uno hace así que básicamente están trabajando en esa cuestión y les quería consultar a vos en este doble rol como técnico pero además como campesino ¿cómo ves el futuro de las comunidades rurales que tiene Santiago del Estero? se me ve que sí va a prosperar pero ¿qué es lo que pasa? que por ahí no nos llegan los recursos para poder crecer la escasez del agua tener que estar pidiendo el agua que nos lleve tenemos el riego y eso como que vaponea, digamos, lo que uno quiere hacer, lo que uno quiere emprender para los animales, fundamental el agua, para la siembra, fundamental el agua y vamos, siguiendo ahí el resto de los jóvenes deciden no estudiar porque les quedan las ciudades a 300, 400 kilómetros tienen que ir a vivir, generar un gasto y se deciden tampoco trabajar en el campo deciden viajar a ir a trabajar en lo que es aquí en Buenos Aires en otras provincias y toda la migración que se va dando en las grandes ciudades de la Argentina claro y si hay un momento en que, bueno, eso es algo por tanto, podemos hacer familia en los lugares de Buenos Aires en Córdoba, donde van a trabajar y dicen que se están yendo, se estamos yendo, digamos ¿por qué? porque no tenemos o lo que tenemos no nos alcanza claro ahora estamos luchando y viviendo es un desarraigo muy importante claro, se produce principalmente por la falta de la estructura que está dado por las distancias o sea, nosotros vivimos unos muy alejados de los otros y entonces eso hace que las cosas no lleguen o no lleguen tan fácil que se tenga que luchar años por cosas básicas como el agua claro, claro, claro y los temas de tierra y territoriales también son muy potentes porque lo que sucede es que muchas veces la gente de otros lados compra campo claro y los compra bien mirando con la mirada satelital y qué sé yo y a veces dentro de esas 5.000, 6.000 hectáreas que se cobran hay muchísimas familias agrupadas en pequeñas comunidades claro entonces también es un problema muy grande la tenencia de tierras que tenemos esto se vio claramente en este triple evento lo escuchábamos desde los expositores de Chiapa, Argentina, Brasil, Colombia este continente con grandes extensiones territoriales pero la propiedad privada realmente en muy pocas manos y como decía muy bien recién es una falta de respeto y un atropello a los pueblos originales, a las comunidades que hace años que están en la gente de ahí y que el capital privado con políticas detractivistas lo va retirando así que bueno, quería por último que han hecho un gran esfuerzo yo sé que han venido muchas horas de viaje para estar acá en la ciudad de La Plata ¿qué se llevan de acá? ¿cómo se van de esta experiencia con otras organizaciones sociales de nuestro país? el sentido de que uno no está solo que hay también mucha gente luchando por cosas parecidas a las nuestras que todos tenemos temas transversales que todos tocamos cosas parecidas y que la experiencia que ellos tienen trabajando también nos sirve a nosotros para lograr generar otras oportunidades o vernos desde otra perspectiva nuestras problemáticas muy bien, bueno le agradecemos de corazón esta presencia y acá con Radio Universidad de La Plata y bueno, les decimos muy felices de regreso y esperamos vernos pronto muchas gracias a ustedes por estar aquí